La Junta Directiva de la Tertulia Cofrade El Llamador de Plata ha elegido como ganador del cartel de Semana Santa El Llamador 2016 a Juan Pérez Zayas, autor de la fotografía que anunciará nuestra próxima Semana Santa por parte de esta entidad. El cartel será presentado como viene siendo tradicional el miércoles de ceniza, el 10 de febrero a partir de las 10 de la noche, en la Taberna Cofrade El Llamador. La Junta Directiva de la Tertulia Cofrade El Llamador de Plata, tras haber cerrado el plazo de recogida de trabajos el 28 de diciembre, ha dado a conocer el nombre del autor del cartel de Semana Santa del concurso convocado por El Llamador de Plata en su edición 23. La obra presentada bajo el seudónimo OM ha sido realizada por el marchenero Juan Pérez Zayas y ha sido seleccionada de un total de 23 trabajos de 5 participantes diferentes. El cartel será presentado coincidiendo con el anuncio de la cuaresma el miércoles de ceniza, día 10 de febrero a las 10 de la noche, en la sede de la Tertulia, en la Taberna Cofrade El Llamador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!